¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! El día de hoy, de hecho hace algunas horas, salió el WhatsApp Plus 14.00 de HeyMods. Y aquí, en tu canal de Josematsu, no solo te voy a dejar el link de la descarga y a mostrarte todas las cosas sabrositas que tiene, sino que además, también te dejaré mi opinión sincera sobre esta APK. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Lo más llamativo de esta versión de WhatsApp, es que como ves, tiene estilos animados, y también es compatible con los últimos emojis que acaban de salir hace poco en WhatsApp. Lo que sí te digo, es que el proceso de instalación, es muy diferente a los otros mods de WhatsApp, como el Aero o el Fowhat. Así que quédate hasta el final, para que no te equivoques al instalarlo y no pierdas tus chats o tus contactos. Bueno, ya estás advertido. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Y en el primer comentario del video, te dejaré el enlace para que puedas descargar este WhatsApp Plus 14.00.0. Pero si vienes del futuro y la versión ya se actualizó, también te actualizaré el enlace, mi querido rufiancito. ¡Nata me lo juro! Por eso, si quieres andar actualizado, suscríbete a mi canal, y déjame un batisabrosito, y activa la campanita, para tener la versión más actual y recomendada de WhatsApp Plus, y de todos estos mods tan populares de WhatsApp. Para instalarlo, primero debes hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Ah, pero tú me dirás, ¿cómo creo una copia en mi dispositivo y no en Google Drive? Primero vamos a los ajustes de WhatsApp, luego nos dirigimos a la pestaña de Chats. Dentro de Chats, vamos a escoger Copia de Seguridad. Y en Copia de Seguridad, en las opciones que dice Guardar en Google Drive, tenemos que asegurarnos que esta opción esté marcada como nunca. Así, cada vez que crees tu copia de seguridad, se va a crear en tu dispositivo local, no en Google Drive. ¿Y luego qué procede? Desinstalas sin dudarlo, así como ya no dudó en terminar contigo en plena cuarentena. ¡Eres un monstruo! Y ahora vamos al primer comentario y hacemos clic en el enlace, el cual te llevará a mi página web, donde se actualizará automáticamente la última versión de WhatsApp Plus, además de notificarte algunas recomendaciones, y también darte algunas opciones de otros WhatsApp Plus de otros desarrolladores. Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome. Luego, vamos a APK o Descargas según tu dispositivo, y seguimos los pasos recomendados de instalación, y ya tendrías tu nueva versión de WhatsApp Plus 14.00, que, como te digo, tiene algunos pequeños detalles más que hacer para que todo quede bien sabrosito. Por ejemplo, es probable que no veas los nombres de tus contactos, esto porque primero hay que ir a la opción de aplicaciones, vamos a buscar ahora la aplicación WhatsApp Plus, y vamos a darle todos los permisos, ya sea acceso a contactos, acceso a teléfonos, micrófono, cámara, etc. Pero no te asustes, que el mismo WhatsApp Plus normal ya accedía automáticamente a estos permisos, sin embargo, este WhatsApp Plus necesita tu permiso, es más buena gente, así como tú. Y una vez que diste los permisos, solo debes esperar la sincronización, no te preocupes que al final, luego de unos minutos, automáticamente ya podrás ver los nombres de tus contactos. Y si en caso no cargaron tus chats, este proceso te lo explicaré al final del video. Pero antes, mi opinión final, este WhatsApp es el más animado, pero algunas animaciones pueden dificultar leer el nombre de los contactos y los mensajes, y su proceso de instalación es el más complicado de todos los mods de WhatsApp. No digo que sea malo, ya que es el más vistoso, pero si lo que buscas es una instalación fácil, una buena estabilidad y también estilos personalizados, entonces te recomiendo el WhatsApp Aero o el Plus de la línea 9.0, que son mis dos mods favoritos. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y bueno, lo prometido es deuda. Si tuviste problemas para recuperar tu copia de seguridad, lo que debes hacer es lo siguiente. Primero entramos a administrador de archivos y nos desplazamos hacia la derecha. Vamos a encontrar todas las carpetas que tiene el sistema, inclusive la carpeta de programas. Vamos a buscar ahora la carpeta de WhatsApp. Entramos a la carpeta de WhatsApp y dentro buscamos las carpetas de Database y de Backup. Tenemos que seleccionar ambas carpetas, luego vamos a copiarlas. Si en tu menú no aparece la opción copiar, hacemos clic donde dice más y luego se desplegan las demás opciones. Escogemos la opción que dice copiar. Y ahora solamente vamos a indicar dónde lo vamos a copiar. En el mismo almacenamiento interno. Y ahora buscamos la carpeta WhatsApp Plus. Y vamos a empezar a copiar los archivos dentro de la carpeta WhatsApp Plus. Si de repente tienes muchos archivos, como es mi caso, simplemente le damos a omitir y continuamos copiando para que todo se haga automáticamente. Y listo, ya tenemos la copia restablecida. Pero tenemos que hacer clic sostenido en WhatsApp y vamos a información. No olvides que ya se había instalado WhatsApp. Tenemos que instalar nuevamente la parte de nuestros datos. Así que vamos hacia la parte de abajo donde dice limpiar datos. Le damos clic a la opción de limpiar datos y vamos a borrar todos los datos de la aplicación. Y ahora sí, al hacer clic vamos a poder empezar una nueva instalación agregando nuestro número telefónico y nuestros datos personales. Y básicamente eso sería todo. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.